Mi nombre es NeoJack, esto es Light NeoJack y yo soy NeoJack. Bueno pues, como lo dice el titulo, hoy vamos a aprender como hacer tus propios renders, renders pendejo, tus propios banners. Como los siguientes que tenemos aquí. Estos son los banners que usaremos en Youtube. Hoy les voy a enseñar como se hacen fácilmente. Así que no se preocupen. En la descripción les voy a dejar el link para que descarguen la plantilla, que ya está aquí bien hecha, ya lo único que van a hacer es editar esta parte. Bueno, para esto vamos a necesitar un programa online, que es este. En la descripción también les dejo el programa para editar el banner. Después que vamos a necesitar este otro programa para crear los renders. si es que quieres crear un render a tu gusto. Yo por ejemplo, ¿cuáles son los renders? Vamos a buscar un render por aquí. Ah mira, tenemos este claro ejemplo. Los renders son estos que tienen estos cuadritos, blanco y gris, blanco y gris. Estos son renders, como este otro que tenemos acá. Que esta parte se va a adaptar a nuestro fondo y esto es lo que se va a ver. Bueno, pues abrimos primero el programa. Buscamos la plantilla. Ya la tenemos aquí. Y empezamos a decorar. Este programa tiene muchos efectos interesantes. como este. Podemos agregar muchas cosas. Y aquí tenemos el texto. Y aquí tenemos el texto. El color está a un lado. Y aquí tenemos el texto. 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 Dino Jack. Ahora pues vamos a aplicar los renders. Ya tengo unos renders para cargarlo. Ok, vamos a poner a Adam Wong. el app que hay más, la application, claro que tu puedes hacer tu propio render a tu propio gusto, del tema que tu quieras, si no quieres crear tu propio render lo único que tienes que hacer es ponerle en google render ya sea en mi caso por ejemplo bayoneta no todos son render, claro algunos nomas tienen fondo blanco, por ejemplo si son render también también, 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 bueno la mayoría son render, este me parece que no era un render aunque el formato parece que si es, bueno lo dejamos cargar, como vamos a crear un render fácilmente, le damos, no sé, en abrir nuestra propia imagen, tenemos aquí nuestra imagen nos vamos a usar el lacito y ya está, lo vamos a empezar a recortar, 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 ya si, aquí depende de tu, de tu boom, de que tan rápido seas, bueno, este es un ejemplo rápido, ya tenemos esto, lo que vamos a ver es aquí donde dice invertir, ya de ahí nos vamos aquí donde está la imagen, en candadito, ya que le quitamos el candadito con doble clic, vale, le damos en, con la tecla suprimir, me equivoqué, reiniciamos, ajá, estábamos de aquí, no, 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 vamos a dar, vamos a retirar, vamos a retirar y vamos a ir blanco, marzo, es un poco más difícil lo que parece bueno ya le damos invertir, ya que tengamos selecciones con los procesos que está acá, se la encuentran en el perímetro de la imagen le damos suprimir y nos deja este render bueno y ya que lo tenemos le damos en archivo en archivo y en guardar aquí lo que vamos a gustar es este vamos a npg calidad ahí pendejo otra vez sale lo guardamos con nuestros renders y nos regresamos a nuestra a nuestro banner buscamos nuestro nuevo render ahí está acá está y ya nada más se ve lo que recortamos ok pues así se hace un banner fíjense que yo no sabía me corto mucho trabajo aquí aprender esto de los banners de hecho está muy interesante espero que les guste el video si les gustó y les sirvió por favor denle like al video compartir denle like al video compartanlo suscríbete a mi canal y dale me gusta esto es lineo jack en la descripción nuevamente te pongo la página para editar tu banner la página para crear tu render y te dejo el link de descargar de la plantilla para que descargues la plantilla de los renders del banner más bien dicho bueno pues esto ha sido todo en lineo jack yo soy netjack y esto es el banner o sea ah claro la descripción de video de aquí es para darle sabe le ponemos un nuevo nombre lo guardamos en nuestras carpetas de banner ¿saben qué? les voy a mostrar para que no haya pierde cheque le hicimos nuestro banner ya lo guardamos ahora nos vamos con estos banner y lo vamos a modificar para que vean que queda a la perfección su banner también lo vamos a modificar también lo vamos a modificar está subiendo lo está proyechando porque es de la misma resolución que está pidiendo 2x2 y 2560 bueno vamos a ajustar la imagen como ven así se va a ver en el escritorio una tv y en un móvil bueno seleccionamos y cheque nuestro nuevo render quedó a la perfección si te gustó el video suscríbete dale me gusta deja tu comentario si necesitas algo más yo soy Neoyak suscríbete a mi canal por favor por favor si 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 bueno pues eso es todo preguntas comentarios sugerencias dudas en los comentarios por favor esto es Neoyak esto es Leina Jack yo soy Neoyak y esto es todo hasta la próxima miras me estoy le enamorada mi sab